Existen varios tipos de hojas que se pueden utilizar para dibujar, cada una con sus propias características y ventajas. Algunos de los tipos más populares incluyen papel de dibujo. Este es un tipo de papel blanco y delgado que generalmente viene en una variedad de pesos. Es ideal para dibujar con lápiz, pluma y tinta, y también se utiliza para dibujar con tinta. Papel de acuarela Es un tipo de papel especialmente diseñado para dibujos en acuarela. Tiene una superficie rugosa que ayuda a absorber la tinta y crea efectos de transparencia. Papel velado. Este es un tipo de papel translúcido que te permite dibujar con lápiz o bolígrafo y luego transferir el dibujo a otra hoja de papel. Cartulina. Este es un tipo de papel grueso y resistente que es ideal para dibujos a lápiz o pastel. También se utiliza para dibujos a carboncillo y de talón. Papel canson. Este es un tipo de papel grueso y resistente, ideal para dibujos a lápiz, pastel, carboncillo y difuminado. Papel kraft. Este es un tipo de papel marrón que es ideal para dibujos a lápiz, carboncillo y difuminado. Tiene una superficie rugosa que ayuda a crear texturas y efectos de sombra. Cada tipo de papel tiene sus propias características y ventajas, así que experimenta con diferentes tipos de papel para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de dibujo. Hay varios consejos y técnicas que pueden ayudar a mejorar tus dibujos, tanto para principiantes como para artistas más avanzados. Algunos consejos generales incluyen, practica dibujar objetos de diferentes formas y tamaños. Estudia la perspectiva y cómo dibujar objetos desde diferentes perspectivas. Aprender a utilizar herramientas de dibujo como lápices, bolígrafos, pinceles, etc. Estudia la anatomía humana y animal para dibujar figuras más precisas. Aprende a mezclar colores y crea diferentes efectos de luces y sombras. Ejemplos de dibujantes de los que podría ser útil aprender incluyen Leonardo da Vinci, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, que dejó muchos dibujos increíbles que se pueden estudiar y apreciar. Andrew Loomis, un artista y profesor estadounidense cuyos libros sobre dibujos se consideran clásicos en el campo. Scott Robertson, artista y maestro estadounidense conocido por su habilidad para enseñar perspectiva y construcción de objetos. Stan Lee, un escritor estadounidense de cómics y uno de los creadores de personajes de cómics más icónicos de todos los tiempos. John Singer Sargent, artista estadounidense conocido por sus dibujos y pinturas realistas, especialmente retratos, también hay muchos cursos en línea, tutoriales y libros de dibujo disponibles que pueden ayudarlo a mejorar sus habilidades. Dibujar personajes de anime como los de Dragon Ball puede ser divertido y desafiante al mismo tiempo. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a crear dibujos increíbles. Estudia la anatomía de los personajes. Los personajes de anime tienen características físicas distintivas. Como hombros anchos, piernas largas y manos grandes. Al estudiar la anatomía de los personajes, podrás dibujar sus movimientos y poses con mayor precisión. Practica dibujar objetos cotidianos. Comienza dibujando objetos simples como tazas, botellas, frutas, etc. Esto ayudará a desarrollar sus habilidades de observación y precisión. Estudia la proporción. La proporción es clave para dibujar figuras humanas y animales. Estudie la relación entre las partes del cuerpo y practique dibujar modelos en vivo. Aprenda a dibujar con lápices de grafito. Los lápices de grafito le permiten crear múltiples niveles de sombreado y profundidad, lo cual es esencial para dibujar retratos y paisajes. Estudia formas geométricas básicas. Las formas geométricas básicas como círculos, cuadrados y triángulos son clave para dibujar cualquier cosa. Aprende a dibujar estas formas y úsalas como base para dibujar cualquier cosa. Aprende a dibujar con lápices de colores. Los lápices de colores te permiten crear una gran variedad de colores y texturas. Estudia técnicas de mezcla de colores y experimenta con diferentes tipos de lápices de colores. Estudia los mejores artistas. Estudiar las obras de los mejores dibujantes es una excelente manera de inspirarte y aprender nuevas técnicas. Algunos de los artistas más renombrados incluyen a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt y Picasso. Practica dibujar de memoria. Dibujar de memoria es una excelente manera de mejorar tus habilidades de observación y precisión. Elige un objeto o escena y dibújalo sin mirarlo. Pruebe diferentes estilos de dibujo. Hay muchos estilos de dibujo diferentes, como el estilo de dibujo realista, el estilo de dibujo callejero y el estilo de dibujo manga. Prueba diferentes estilos para encontrar el que más te guste. Aprenda a usar programas de dibujo digital. Los programas de dibujo digital como Photoshop e Illustrator son herramientas poderosas para crear dibujos e ilustraciones. Aprende a usarlos para crear tus propias obras maestras digitales. Cumplir nuestros sueños es una bendición de Dios y un regalo valioso que Él nos da. Es un camino guiado por su mano, donde Él nos da fuerza, coraje y sabiduría para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Es agradecer a Dios por cada paso que damos. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles y parecen imposibles. Es confiar en su bondad y sabiduría, y saber que Él está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que logramos es un regalo de Dios, y que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Es darle a Él toda la gloria y alabanza por cada logro y logro. Es pedirle a Dios guía y fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es agradecerle por su gracia y misericordia, y por amarnos siempre sin importar nada. Cumplir nuestros sueños es un camino que no podemos emprender solos, pero con la ayuda de Dios y la confianza en su dirección, todo es posible. Así que sigamos adelante, dando gloria y gracias a Dios en cada paso que demos, y confiando en su bondad y sabiduría para lograr nuestros sueños. Cumplir nuestros sueños es como plantar una semilla y cuidarla con amor y dedicación hasta que crezca y florezca en algo hermoso y maravilloso. Es creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades, incluso cuando las cosas parecen difíciles e imposibles. Es avanzar, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos, es tener el coraje de seguir nuestros sueños, incluso cuando las personas que nos rodean no creen en nosotros. Es creer que todo es posible si trabajamos duro y nunca desistimos de nuestros sueños. Es creer que no importa cuánto tiempo lleve, seguir nuestros sueños es el camino hacia la felicidad y la realización. Cumplir nuestros sueños es como ver la luz al final del túnel, sabiendo que todo tiene un propósito y un significado. Se trata de encontrar pasión y alegría en todo lo que hacemos y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es creer en nosotros mismos y en nuestros sueños, y nunca renunciar a ellos. Es un viaje incansable y desafiante, pero al final, es una de las cosas más gratificantes y significativas que podemos hacer en la vida. Así que sigue adelante y sigue tus sueños. Ya que son la clave de tu verdadera felicidad y realización. La creatividad de los artistas en el dibujo y la pintura proviene de muchas fuentes, entre ellas, inspiración en la naturaleza, muchos artistas encuentran inspiración en paisajes, animales, flores y otros elementos de la naturaleza. Los mejores dibujantes suelen pasar por un proceso de aprendizaje continuo y dedicado para desarrollar sus habilidades de dibujo. Esto puede incluir el estudio de técnicas de dibujo tradicionales como la proporción, la perspectiva y el sombreado, así como practicar el dibujo a partir de objetos y escenas de la vida real. Una de las principales formas de aprender a dibujar es observando e imitando a otros artistas. Esto podría incluir estudiar obras de arte de renombre, dibujar a partir de fotografías o dibujar de la naturaleza viva. Al imitar el trabajo de otros artistas, los principiantes pueden aprender diferentes técnicas y estilos y desarrollar su propio enfoque único. Otra forma importante de aprender a dibujar es a través de la práctica regular. Varios dibujantes profesionales recomiendan dibujar todos los días, aunque solo sea por unos minutos. Esto ayuda a desarrollar la capacidad de formar rápidamente una imagen mental de un objeto o escena y reproducir esa imagen en papel. Además, es importante estudiar técnicas básicas de dibujo como la proporción, la perspectiva y el sombreado. La proporción es la relación entre las diferentes partes de un dibujo, mientras que la perspectiva es como las cosas parecen más pequeñas a medida que te alejas. El sombreado es como se dibujan las sombras y las luces para agregar profundidad y realismo al dibujo. Al estudiar estas técnicas y practicarlas, los dibujantes pueden desarrollar su habilidad para crear dibujos tridimensionales realistas. Además, los dibujantes también pueden aprender a través de cursos y talleres, donde pueden recibir orientación directa de artistas experimentados y tener acceso a materiales de dibujo de alta calidad. Finalmente, es importante recordar que la habilidad para dibujar es algo que se desarrolla con el tiempo y requiere mucha práctica y dedicación. No te desanimes si tus dibujos iniciales no se ven tan bien como los de otras personas, ya que con el tiempo y la práctica puedes desarrollar habilidades increíbles. Hay muchas marcas de lápices de colores que se consideran entre las mejores para dibujar. Algunas de las marcas más populares y respetadas incluyen Prismacolor. Esta marca es conocida por sus lápices de colores de alta calidad y su gran variedad de colores. Los lápices Prismacolor están hechos con pigmentos de alta calidad, lo que los hace muy suaves y fáciles de difuminar. También son conocidos por su alto grado de transparencia, lo que los hace ideales para superposiciones de color. Faber-Castell, otra marca popular de lápices de colores. Faber-Castell ofrece una amplia variedad de opciones de colores y texturas. Los lápices de colores Faber-Castell son conocidos por su calidad uniforme y su capacidad para afilarse y difuminarse con facilidad. Además, la marca ofrece una línea de lápices de colores al óleo, ideales para dibujar con texturas y efectos velados. Derwent. Esta marca inglesa es conocida por sus lápices de colores de gran calidad y su amplia gama de opciones. Los lápices de colores Derwent están hechos con pigmentos de alta calidad y son conocidos por ser suaves y fáciles de difuminar. Además, son muy resistentes a los arañazos y la marca ofrece una línea de lápices de colores acuarelables, perfectos para dibujos con efectos de agua. Karen DH. Esta marca suiza es conocida por sus lápices de colores de alta calidad y su amplia gama de opciones. Los lápices de colores Karen DH están hechos con pigmentos de alta calidad y son conocidos por ser suaves y fáciles de difuminar. Además, la marca ofrece una línea de lápices de colores acuarelables, perfectos para dibujos con efectos de agua. Esta Etler. Esta marca alemana es conocida por sus lápices de colores de alta calidad y su amplia gama de opciones. Los lápices de colores Staedtler están hechos con pigmentos de alta calidad y son conocidos por ser suaves y fáciles de difuminar. Además, la marca ofrece una línea de lápices de colores acuarelables, perfectos. Hoy en día, las personas a menudo dibujan utilizando una variedad de herramientas como lápices, bolígrafos, marcadores e incluso programas informáticos especiales. Esto permite a los artistas crear dibujos de alta calidad con detalles precisos y colores vivos. Además, con la creciente popularidad de las redes sociales y la facilidad de compartir su trabajo en línea, muchos artistas también pueden llegar a una audiencia global y obtener reconocimiento por sus habilidades. En el pasado, los artistas tenían menos opciones de herramientas disponibles. Solían dibujar con lápices o pinceles y pinturas, lo que limitaba las posibilidades creativas. Además, las técnicas de reproducción de arte estaban menos desarrolladas, lo que significaba que los artistas tenían menos oportunidades de compartir y vender su trabajo. A pesar de estas limitaciones, muchos artistas han logrado crear obras maestras increíbles y dejar su huella en la historia del arte. Moru de Dragon Ball Super. Un anime y manga creado por Akira Toriyama. Es un extraterrestre con habilidades mágicas y es uno de los principales antagonistas de la saga Galactic. Patrol Prisoner, Moru es descrito como un ser muy antiguo y poderoso, con habilidades mágicas que le permiten absorber la energía vital de otros seres vivos. Es capaz de controlar planetas enteros y es considerado uno de los oponentes más fuertes a los que se han enfrentado los guerreros de Dragon Ball. Moru también tiene la habilidad única de absorber la energía de Super Saiyan, lo que le permite enfrentarse y derrotar a los guerreros más poderosos del universo, incluido Goku en su modo Manga Instinct. También tiene habilidades de curación rápida y la capacidad de regenerarse. La historia de Moru comienza cuando fue capturado por la Patrulla Galáctica y encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Años más tarde, un traidor lo libera y comienza a perseguir a los guerreros Z para absorber su energía vital y volverse aún más poderoso. Moru es un personaje intrigante y desafiante que desafiará a los guerreros de Dragon Ball en una batalla épica. Es una adición interesante a las historias de Dragon Ball, y su arco narrativo es uno de los más emocionantes y emocionantes de la serie, Ultra Instinct Goku, o Ultra Instinct Goku, es una forma poderosa del personaje principal, Goku, que aparece en la saga Dragon Ball Super. Esta forma es una evolución de Combat Instinct, que es una técnica que permite que el cuerpo de Goku reaccione automáticamente a los ataques sin necesidad de un pensamiento consciente. La principal diferencia entre Ultra Instinct y Battle Instinct es el nivel de control y poder. Mientras que Combat Instinct permite que el cuerpo de Goku reaccione automáticamente, Ultra Instinct le permite tener un control total sobre esa reacción. Además, Ultra Instinct aumenta significativamente el poder de Goku, lo que le permite luchar en niveles aún más altos. Otra diferencia es que en la forma de Ultra Instinct, Goku tiene una apariencia diferente, con la cabeza y el cabello blancos. Su aura también es más intensa y brillante. Y tus ojos cambian a un tono más claro. En resumen, Ultra Instinct es una forma más evolucionada y poderosa de Combat Instinct, que le permite a Goku un control total sobre su reacción automática y aumenta significativamente su poder. La batalla entre Goku y Moro es una de las más emocionantes de la saga Dragon Ball Super. Ambos luchadores son increíblemente poderosos y tienen habilidades únicas, lo que hace que la pelea sea emocionante e impredecible. Una curiosidad interesante sobre esta batalla es que Moro tiene la capacidad de absorber energía de los demás, lo que significa que puede aumentar su poder mientras lucha. Esto pone a Goku en desventaja, ya que necesita encontrar una manera de evitar que Moro absorba su energía. Otra curiosidad es que, durante la batalla, Goku usa su forma Instinto Superior, que es muy raro verlo usando esta forma, y cuando lo usa, es un momento épico. Es como si tuviera un código de trucos para aumentar su poder. Y eso deja a Moro con cada vez menos posibilidades de ganar. Una curiosidad más es que Moro tiene muchos ataques diferentes, entre ellos puede hacer una explosión, tiene un rayo mágico, puede transformarse en un monstruo. Pero lo más divertido es que tiene una técnica que se llama Pegada Dogato, que usa para agarrar a sus oponentes, y es una técnica divertida de ver. En resumen, la batalla entre Goku y Moro es una de las más emocionantes de la saga Dragon Ball Super, con interesantes curiosidades como la capacidad de absorber la energía de los demás, la forma de Ultra Instinto de Goku y los poderosos ataques de Moro. Existen varios tipos de materiales para dibujar a mano, cada uno con sus particularidades y características. Algunos de los materiales más comunes son. Lápiz, es un material clásico para el dibujo, y se puede encontrar en varios grados de dureza, desde lápiz de grafito blando H hasta lápiz de grafito duro 9B. El lápiz de grafito es ideal para un dibujo exacto y preciso, y es fácil de borrar. Rotuladores, son bolígrafos con tinta a base de agua, que tienen colores vivos e intensos. Los rotuladores se pueden encontrar en varios grosores, desde rotuladores finos hasta rotuladores más gruesos. Son perfectos para dibujos rápidos y coloridos. Pinceles, se utilizan para pintar, pero también se pueden utilizar para dibujar. Los cepillos están hechos de diferentes tipos de cerdas, como pelo de visón, pelo de cerdo e incluso sintéticos. Son perfectos para dibujar con grandes trazos y efectos de textura. Plumas estilográficas, son plumas con tinta líquida y pigmentada, que tienen colores intensos y duraderos. Son perfectos para dibujos precisos y detallados. Lápices de colores, son lápices de colores hechos de cera o grafito, y son perfectos para dibujos precisos y coloridos. Crayones, estos son crayones de colores hechos de cera, y son perfectos para dibujos coloridos y expresivos. Pinturas, son materiales líquidos que se pueden aplicar con brocha o rodillo. Las tintas se pueden encontrar en muchos colores y son perfectas para dibujos expresivos y coloridos. Cada uno de estos materiales tiene sus propias características y es importante experimentar con diferentes tipos para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de dibujo. Existen varias técnicas diferentes para sostener el lápiz o la pluma al dibujar, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Algunas de las técnicas más comunes incluyen, técnica de seguridad, esta técnica se utiliza para dibujar líneas rectas y precisas. Sostenga el lápiz o bolígrafo entre el pulgar, el índice y el pulgar medio, con los dedos apuntando hacia abajo. Esto le dará más precisión y estabilidad. Técnica de horquilla, esta técnica se utiliza para dibujar curvas suaves y fluidas. Sostenga el lápiz o bolígrafo como si estuviera sosteniendo un cuchillo, con los dedos apuntando hacia arriba. Esto le dará más flexibilidad y la capacidad de crear curvas. Técnica del pulgar, esta técnica se utiliza para dibujar líneas más anchas con menos precisión. Sostenga el lápiz o bolígrafo entre el pulgar y el índice, con los dedos apuntando hacia arriba. Esto te dará más libertad de movimiento y menos precisión, estas son sólo algunas de las técnicas más comunes. Pero hay muchas otras formas de sostener el lápiz o la pluma. Lo importante es experimentar y descubrir qué técnica funciona mejor para ti y el tipo de dibujo que estás haciendo. 1. Gestalt. El principio Gestalt se desarrolló en Alemania en la década de 1920 y se basa en la teoría de que los humanos que toman decisiones tienden a percibir el todo antes de percibir las partes. Esta teoría se aplica en muchas obras de arte, como la creación de imágenes que tienen un significado único y no son sólo una colección de objetos separados. Los artistas usan Gestalt para crear ilusiones ópticas e imágenes asimétricas para captar la atención del espectador. 2. Proporción. La proporción es un principio artístico que se remonta al periodo del Renacimiento. El artista utiliza proporciones para crear una sensación de equilibrio y armonía entre los elementos de una imagen. Los artistas usan varias relaciones de aspecto para crear la ilusión de profundidad y movimiento, así como para resaltar ciertas partes de la imagen. 3. Perspectiva. La perspectiva es un principio artístico que tiene como objetivo crear la ilusión de profundidad y movimiento. Se utiliza para dar a la imagen una sensación de profundidad y dimensión. Los artistas experimentados usan la perspectiva para crear imágenes tridimensionales en una superficie bidimensional. 4. Composición. La composición es el uso de elementos visuales como colores, formas, líneas y texturas para crear una imagen. Los artistas usan la composición para crear un todo armonioso, atractivo y significativo. La composición es una parte importante de la creación de arte y los mejores artistas del mundo entienden la importancia de crear una buena composición. 5. Luz y sombra. La luz y la sombra también son elementos importantes en la creación de arte. La luz y la sombra se utilizan para resaltar ciertas partes de una imagen, crear una sensación de profundidad y crear una sensación de movimiento. Los mejores diseñadores del mundo utilizan luces y sombras para crear imágenes realistas y dinámicas. El arte tiene el poder de cambiar la vida de las personas de muchas maneras diferentes. Una de las formas más obvias es a través de la expresión creativa. El arte permite a las personas expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una manera única y personal. Esto puede ser especialmente importante para quienes tienen dificultades para expresarse verbalmente o para quienes carecen de un entorno seguro en el que expresar sus opiniones. El arte también se puede utilizar como una forma de terapia. Muchos artistas utilizan la creación artística para tratar problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el estrés. El arte puede ayudar a aliviar la tensión, aumentar la autoestima y mejorar la capacidad para hacer frente a la vida diaria. Además, el arte también se puede utilizar como un medio para cambiar la sociedad. El arte se puede utilizar para criticar a la sociedad, exponer las injusticias y promover el cambio social. Las obras de arte pueden inspirar el pensamiento y la acción. Y pueden usarse para crear conciencia sobre temas importantes como la pobreza, la discriminación y el medio ambiente. Otra forma en que el arte puede cambiar la vida de las personas es a través de la educación. El arte se puede utilizar como una forma de enseñar habilidades valiosas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. El arte también se puede utilizar para enseñar historia, geografía, ciencia y otras materias, haciendo que esas materias sean más interesantes y fáciles de entender. En última instancia, el arte puede cambiar la vida de las personas a través de la conexión. El arte puede conectar a personas de todo el mundo, independientemente de sus diferencias culturales o lingüísticas. El arte puede crear puentes entre las personas y ayudar a construir comunidades más unidas y solidarias. En resumen, el arte tiene el poder de cambiar la vida de las personas de muchas maneras diferentes. Se puede usar para expresarse, tratar problemas de salud mental, cambiar la sociedad, educar y conectar a las personas. El arte es un medio poderoso para la transformación personal y social. En resumen, el arte tiene el poder de cambiar la vida de las personas de muchas maneras diferentes. Se puede usar para expresarse, tratar problemas de salud mental, cambiar la sociedad, educar y conectar a las personas. El arte es un medio poderoso para la transformación personal y social. El arte humano tiene raíces profundas en la historia, que se remonta al periodo prehistórico. La evidencia más antigua conocida de arte humano se ha encontrado en cuevas, donde los primeros hombres y mujeres dibujaron figuras de animales y otras formas con pigmentos minerales. Estas pinturas rupestres, que datan de muchos años antes de Cristo, se consideran la evidencia más antigua conocida de arte humano. Durante el periodo neolítico, las sociedades humanas comenzaron a desarrollarse y volverse más complejas. Esto fue acompañado por una explosión de creación artística, incluyendo cerámica, tejido, orfebrería y escultura. El arte de este periodo a menudo se relacionaba con la religión y las creencias espirituales, y a menudo servía como medio de comunicación con los dioses. En la antigüedad, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma produjeron algunas de las obras más emblemáticas y duraderas de la historia del arte. El arte de estos periodos reflejaba las creencias, valores y prácticas sociales de cada sociedad. El arte egipcio, por ejemplo, a menudo se relacionaba con la religión y la mitología, mientras que el arte griego y romano a menudo se centraba en representar dioses y héroes. Hay muchos diseñadores talentosos de España y América Latina que han contribuido al mundo del arte a lo largo de los años. Algunos de los más notables incluyen Francisco de Goya. 1746 a 1828, Goya fue uno de los más grandes artistas españoles de todos los tiempos. Fue un prolífico pintor y dibujante que trabajó durante el periodo de la ilustración española y es conocido por su serie de pinturas Desastres de la Guerra y por su serie de pinturas Majas. También fue uno de los primeros artistas en retratar de manera realista la vida cotidiana. Salvador Dalí, 1904 a 1989, Dalí fue un artista surrealista español muy conocido e influyente. Es conocido por sus pinturas y dibujos surrealistas y fantásticos, que combinan elementos del mundo real con elementos oníricos y fantásticos. Joan Miró, 1893 a 1983, Miró fue un artista catalán que se sumó al movimiento surrealista. Es conocido por su enfoque personal del surrealismo, con formas abstractas y colores vibrantes. Pablo Picasso, 1881 a 1973, Picasso es considerado uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX. Nació en España y ha pasado la mayor parte de su vida trabajando y viviendo en París. Es conocido por su contribución al desarrollo del cubismo y por su habilidad como pintor, dibujante y escultor. Francisco Zúñiga, 1912 a 1998, Zúñiga fue un escultor y dibujante costarricense, pero pasó la mayor parte de su vida trabajando y viviendo en México. Es conocido por sus esculturas de figuras femeninas, que a menudo incluyen elementos de la cultura indígena mexicana. Estos son solo algunos ejemplos de algunos de los mejores diseñadores de España y Latinoamérica. Hay muchos otros artistas increíbles que han contribuido al mundo del arte a lo largo de los años y cada uno de ellos tiene su propio enfoque y estilo únicos. Hay muchos diseñadores talentosos actualmente en España y América Latina que están haciendo un trabajo increíble y contribuyendo al mundo del arte. Algunos de los mejores diseñadores de hoy incluyen David de la Mano. Es un artista urbano español conocido por sus pinturas y dibujos callejeros. Es conocido por sus figuras humanas, que a menudo se representan de forma minimalista y abstracta. Ocú de San Miguel es un artista español que trabaja con la pintura, el dibujo y la escultura. Es conocido por su enfoque audaz y colorido, que combina elementos de la cultura popular y el mundo de los videojuegos con elementos abstractos y surrealistas. Francisco Montaño es un artista español que es conocido por sus pinturas y dibujos que mezclan elementos del arte contemporáneo con elementos del arte popular. Eduardo Sansón es un artista argentino que se destaca por sus pinturas y dibujos que mezclan elementos de la cultura popular con elementos del arte contemporáneo. Jorge Rodolfo de Hoyos es un artista colombiano conocido por sus pinturas y dibujos que mezclan elementos de la cultura popular con elementos del arte contemporáneo. Estos son sólo algunos ejemplos de algunos de los mejores diseñadores actuales en España y Latinoamérica. Hay muchos otros artistas increíbles que trabajan hoy en día y cada uno de ellos tiene su propio enfoque y estilo únicos. Me gustaría compartir con todos ustedes amigos del canal que estoy muy feliz con el crecimiento del canal y estoy emocionado de continuar brindando información precisa y útil sobre dibujo y arte. Habrá un montón de cosas nuevas en tu camino, así que mantente conectado y mantente conectado para obtener más información y contenido increíble. Gracias por seguir y apoyar el canal, espero seguir creciendo y evolucionando juntos. Me gustaría expresar mi gratitud y entusiasmo por el constante crecimiento de nuestro canal de arte y dibujo. Es emocionante ver que el interés y la participación de nuestros seguidores crece cada día y espero continuar brindando contenido informativo e inspirador a medida que el canal crezca. Planeamos traer contenido nuevo, como tutoriales, consejos y trucos, artículos de arte y dibujo y mucho más. Además, estamos planeando ayudar a los artistas aficionados a mejorar sus habilidades y lograr sus objetivos. Habrá muchas oportunidades para que los seguidores aprendan y se desarrollen como artistas. Y espero que estén emocionados de participar y crecer junto con el canal. Les pido que estén atentos a las actualizaciones y noticias, y no duden en compartir sus opiniones y sugerencias para ayudar a que el canal sea aún mejor. Estén atentos y juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y creando arte asombroso. Gracias por su pasión y apoyo continuo, habrá un montón de cosas nuevas en tu camino. Así que mantente conectado y mantente conectado para obtener más información y contenido increíble. Gracias por seguir y apoyar el canal, espero seguir creciendo y evolucionando juntos. Durante la Edad Media, el arte estuvo dominado por el arte religioso, y se crearon muchas obras para ilustrar historias bíblicas y otros temas sagrados. El arte medieval también incluía escultura, arquitectura y manuscritos iluminados, todos los cuales fueron creados para adornar iglesias y monasterios. En el Renacimiento, el arte comenzó a desarrollarse a partir del arte religioso para incluir temas y retratos profanos. Los artistas del Renacimiento buscaban la perfección formal y la representación realista. Y muchos de ellos estudiaron las artes antiguas para encontrar inspiración. El arte del Renacimiento también estuvo influenciado por la ciencia y la filosofía, y muchos artistas buscaron retratar la belleza de la naturaleza y la verdad humana. En el arte barroco, las emociones fuertes, la dramatización y la exageración fueron características importantes. El arte barroco se creó para conmover e impresionar, y a menudo se usaba para celebrar la fe, chicos, ahora volviendo a hablar de Dragon Ball y mucha curiosidad que muchos de ustedes aún no conocen. El anime es una serie y manga creado por Akira Toriyama. El anime se mostró por primera vez en 1984 y se convirtió en un éxito mundial, ya que se mostró en más de 80 países. La serie sigue las aventuras del joven Son Goku mientras se aventura por todo el mundo en busca de siete esferas mágicas llamadas Dragon Balls. Los principales diseñadores de la serie Dragon Ball incluyen Akira Toriyama. Es el creador y autor original de la serie Dragon Ball. También es responsable de los diseños originales de anime y manga. Es conocido por su habilidad para diseñar peleas dinámicas y personajes expresivos. Toyota es el seudónimo de un artista de manga japonés mejor conocido por escribir el manga Dragon Ball Super. Comenzó a escribir y dibujar la serie en 2015, después del final de la serie Dragon Ball Z. La serie Dragon Ball Super sigue las aventuras de Goku y sus amigos mientras enfrentan nuevos desafíos y luchan contra poderosos enemigos. Toyota nació el 19 de marzo de 1981 y comenzó a dibujar manga a una edad temprana. Es fanático de la serie Dragon Ball desde hace mucho tiempo y siempre ha soñado con trabajar en ella. En 2015 fue seleccionado para dibujar y escribir el manga Dragon Ball Super y desde entonces ha sido él responsable de continuar la historia de la serie, además de Dragon Ball Super. Toyota también dibujó otros manga como Dragon Ball Heroes, Victory Mission y Dragon Ball SD y también es conocido por su trabajo como ilustrador. También es conocido por su habilidad para dibujar escenas de acción efectivas y personajes detallados, así como por el estilo de dibujo de Akira Toriyama. El creador original de Dragon Ball, Tadayoshi Yamamuro, fue el director de animación en jefe de la serie Dragon Ball Z. Es conocido por su habilidad para dibujar escenas de acción efectivas y personajes detallados. Otra curiosidad de Dragon Ball es que la serie originalmente se iba a llamar Dragon Boy. La idea era contar la historia de un niño de cabello verde y su mascota, un dragón. Sin embargo, durante la creación, Toriyama decidió agregar el Dragon Balls para darle más complejidad a la historia y así nació Dragon Ball. No existe una lista específica de lápices de colores malos o de mala calidad, ya que esto puede variar según las necesidades y preferencias de cada artista. Sin embargo, algunas cosas a considerar al elegir lápices de colores incluyen, calidad de los pigmentos. Los lápices de colores fabricados con pigmentos de mala calidad pueden ser difíciles de mezclar. Tienen una menor capacidad de traslucirse y tienen una menor resistencia al desgaste. Consistencia. Los lápices de colores inconsistentes pueden variar significativamente en su textura y color. Lo que puede dificultar la creación de dibujos precisos y uniformes, afilado, los lápices de colores que son difíciles de afilar pueden ser frustrantes de usar y pueden disminuir la precisión del dibujo. Teniendo en cuenta estos factores, como les he dicho a mis amigos antes, algunas marcas de lápices de colores que se consideran entre las mejores incluyen Prismacolor, Faber-Castell, Derwent, Karen DH y Stahedler. Cada una de estas marcas ofrece lápices de colores de alta calidad y una amplia gama de opciones de colores y texturas. Es importante recordar que la mejor elección de lápices de colores varía según las necesidades y preferencias de cada artista. Experiencia de vida. Los artistas pueden usar sus experiencias y emociones personales para crear obras de arte con un significado profundo. Estudiar a otros artistas. Los artistas a menudo estudian y se inspiran en otros artistas, ya sean contemporáneos o históricos, para desarrollar sus propias técnicas y estilos. Imaginación. La creatividad puede provenir de la capacidad de crear algo nuevo, creando algo que nunca antes se había visto. Experimentación. A los artistas les gusta. Experimentar con nuevos materiales. Técnicas y formas. Lo que puede conducir a nuevos descubrimientos creativos. La conexión con lo divino. Algunos artistas creen que su creatividad proviene de una fuente divina y que son simplemente instrumentos, utilizados para crear algo hermoso y significativo. En general, la creatividad de los artistas es el resultado de una combinación de factores, entre ellos la inspiración, la experiencia, el estudio, la imaginación, la experimentación y la conexión con lo divino. Es triste ver que la gente ve nuestros vídeos y no deja un me gusta. Sabemos que trabajamos arduamente para crear contenido de calidad que pueda inspirar y enseñar a las personas a dibujar y pintar. Pero es importante recordar que cada persona tiene sus propias razones para actuar como lo hace. Tal vez alguien está pasando por un momento difícil y no tiene la energía para dejar un me gusta. O tal vez simplemente se olvidan. Lo que importa es que seguimos trabajando arduamente para crear contenido que pueda inspirar y ayudar a las personas a lograr sus sueños de convertirse en artistas increíbles. E incluso si algunas personas no dejan un me gusta, sabemos que hay muchas otras que se están beneficiando de nuestro contenido. Continuaremos haciendo lo mejor que podamos y creemos que nuestro trabajo está marcando una diferencia en la vida de las personas. Y agradecemos a todos nuestros seguidores por apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a alcanzar nuestros sueños. Queridos seguidores, muchas gracias por ver nuestros vídeos y apoyar nuestro trabajo. Siempre estamos buscando nuevas ideas e inspiraciones para crear contenido de calidad para ti. Si tiene alguna sugerencia o desea un tipo específico de vídeo, no dude en comentar a continuación. Siempre estamos abiertos a escuchar sus opiniones y hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Valoramos mucho su opinión y estamos dedicados a brindarle contenido que pueda ayudarlo a lograr sus sueños de convertirse en artistas increíbles. Gracias nuevamente por apoyar nuestro trabajo y esperamos continuar inspirándolos en su viaje artístico. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes qué hacer. Deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es muy valioso para nosotros y nos motiva a seguir produciendo contenido de calidad para ti. Además, también puede compartir el vídeo con sus amigos y familiares para ayudarlos a desarrollar sus habilidades artísticas. Estimados seguidores, amigos, cada uno de ustedes, nos gustaría enfatizar la importancia de dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda a saber que estás disfrutando de nuestro contenido y nos motiva a seguir produciendo vídeos increíbles para ti. Además, si te suscribes a nuestro canal, no te perderás ningún contenido nuevo que publiquemos. Compartir nuestros vídeos con sus amigos y familiares también es una excelente manera de ayudar a expandir nuestro alcance e inspirar a más personas a seguir su pasión por el arte. Su participación es fundamental para nuestro éxito y estamos muy agradecidos por cada me gusta, comentario y suscripción. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje artístico. Gracias.